A pesar de la condena internacional, el primer ministro hirualí, Benjamín Netanyahu, dijo a los soldados que la operación hirualí en Rafá, el último bastión de Hamás con cuatro batallones, continuará y es crucial. La batalla en Rafá es crítica. Ahí es también su tubo de oxígeno para escapar y rebastecerse en esta batalla, de la que ustedes son parte integrante. Es una batalla que decide muchas cosas en esta campaña. El ministro de Defensa hirualí, Joab Gallant, afirma que más tropas de la FDI se unirán pronto a los combates en Rafá, afirma que la acción militar está funcionando y que las FDI están cortando la capacidad de Hamás para rearmarse y reabastecerse. El significado es que estamos cerrando el grifo de Hamás, estamos desgastando a Hamás. E Israel comenzó su respuesta a una impugnación jurídica internacional de su acción en Rafá por parte de Sudáfrica, que pidió a la Corte Internacional de Justicia que ordene a Israel detener su ataque en Rafá, de hecho, salir de la franja de Gaza. Retirada inmediata, total e incondicional del ejército israelí, de la totalidad de la franja de Gaza. Pero el representante de Israel en la Haya subraya la importancia de la operación en Rafá. Hay decenas de túneles en Rafá, incluidos los que cruzan a Egipto. En estos túneles se retienen a los secuestrados. Y en Nueva York, el Consejo de Seguridad de la ONU celebró su primera reunión centrada en los rehenes en poderes de Hamás, con Estados Unidos y otros países exigiendo su liberación. De vuelta en Oriente Medio, Estados Unidos ha terminado de construir un muelle flotante para llevar ayuda humanitaria desde Altamar a Gaza, ya que las entregas por tierra siguen viéndose interrumpidas por la guerra, el terrorismo y los secuestros. El muelle fue atacado por terroristas a finales de abril. Jamás promete atacar a cualquier tropa extranjera que sea vista ayudando a traer ayuda a través de este nuevo muelle. Y en Washington, los congresistas republicanos, a los que se ha unido 16 demócratas, han aprobado un proyecto de ley para obligar al presidente Biden a enviar armas a Israel. Biden ya ha detenido el envío de bombas y amenaza con detener más entregas si Israel lanza una invasión a gran escala en Rafá. Esta es una decisión catastrófica con implicaciones globales. Obviamente se está haciendo como un cálculo político y no podemos dejar que esto se mantenga. Y si no apoyas a Israel, estás apoyando a Hamas, una organización terrorista. Y por eso, cuando el presidente Biden dijo que quiere frenar esas ventas de armas, está frenando la capacidad de Israel para ir y librar una guerra contra Hamas. Pero se espera que el proyecto de ley no avance, ya que el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, no lo someterá a votación. Y el jueves, las emisoras religiosas nacionales volvieron a publicar una carta enviada por más de 150 líderes cristianos al presidente Biden. La carta expresaba preocupación por la injerencia sin precedentes de la Casa Blanca en los asuntos de un estrecho aliado y pedía que se corrigiera el rumbo.